Pero antes de continuar con todo lo que Dulce Angavara nos ha traído en la Semana de la Moda de Milán, por supuesto en esta colección dedicada específicamente a la belleza italiana, queremos contarles un poquito más de cómo ha sido nuestra travesía para llegar hasta esta fantástica ciudad. Bueno, fío, siempre nos tratan como unas princesas volando con Ere Europa, así que queremos mostrarles qué pasa detrás, cómo lo hacemos, qué tantas maletas llevamos. Vean esto que les preparamos. Por supuesto, no se olviden que el trayecto sale desde Miami, llega hasta Madrid y llegamos también así mismo a Milán. Ere Europa no solo es la aerolínea que lleva a las chicas de Curse O'Clock a las Semanas de la Moda Europea, sino que también es el encargado de transportar a los personajes más importantes, como por ejemplo, familias enteras con ilusión de vivir momentos inolvidables. Y hasta el latino más escuchado de la historia de YouTube por el temazo musical. Y sí, ya bautizó su propio avión, el Dreamliner de Ere Europa versión Luis Fonsi. Tiene una frase de una de sus canciones estampada en este avión que recorre miles de millas. Y por si fuera poco, otro de los amantes a la flota de esta aerolínea es el hombre de barba blanca más esperado de los hogares del planeta en pleno diciembre. Y es que volar en Ere Europa para cualquier persona que ame soñar con nuevos destinos se ha convertido en una completa delicia. Por ejemplo, nosotras cuando de disfrutar en pleno vuelo se trata, un rico café acompaña nuestras tertulias de horas de vuelo. Una semana de la moda no es lo mismo si no tenemos este trato en Business de Ere Europa. Ay, estamos felices tomándonos aquí un cafecito en pleno vuelo. Ya casi vamos a aterrizar. Viajamos Miami-Milán. Es nuestra primera parada y queremos que ustedes nos acompañen en esta travesía fashionista que empieza ahora. Hemos tenido una muy breve paradita en Madrid, pero de aquí nos vamos directo para Milán. Y aquí les tenemos este recuento de lo que han sido ocho horas tratándonos como princesa. Volar en clase Business de Ere Europa es una experiencia que comienza desde el primer momento en que abordas. Apenas te acomodas en tu asiento, sientes esa mezcla de lujo y confort que define ese tipo de viajes. El espacio es increíble, con asientos que se convierten en camas totalmente planas, ideales para un vuelo largo. Al poco tiempo, la tripulación nos ofrece una copa de bienvenida y con tu amiga al lado ya estamos listas para relajarnos y disfrutar de todo lo que el vuelo tiene para ofrecer. La cena es una ricura. Ere Europa ha trabajado de la mano de chefs Michelin para ofrecer un menú digno de los mejores restaurantes. Los sabores son espectaculares, con opciones que incluyen una entrada, un plato principal y postre, que parecen salidos de una pastelería de ensueño. Todo marinado con vinos exquisitos, fue como cenar en un restaurante 5 estrellas, pero a 10.000 metros de altura. Después de la cena, convertimos el asiento en una cama y nos envolvimos en una manta suavecita, listas para descansar. Dormimos de maravilla y al despertar el desayuno fue igual de increíble. Una selección de frutas frescas, te ofrecen croissants, panes, un café recién hecho. Pero compartir esta experiencia con tu amiga lo hace aún mejor, ¿no te parece? Cada detalle del vuelo es un lujo compartido y ambas nos sentimos totalmente mimadas y renovadas al aterrizar. Una de las tantas conversaciones que tuvimos tiempo para desarrollar durante las casi 8 horas de vuelo fue acerca de la sostenibilidad de Europa, ya que está liderando el cambio hacia un futuro más sostenible. Con cada despegue, la aerolínea toma medidas para proteger el planeta. Entendiendo que el futuro de la aviación es sostenible. Su flota, por ejemplo, ha sido renovada con aviones de última generación que consumen hasta un 30% menos de combustible y reducen significativamente las emisiones de CO2, haciendo que cada vuelo sea más eficiente y respetuoso además con el planeta. Pero el compromiso de Aero Europa no se detiene en el aire. Imagínense que a bordo, la aerolínea ha reducido el uso de plásticos y ha incrementado sus esfuerzos de reciclaje, porque creen que cada pequeño gesto contribuye a un cambio global. Además, colabora con proveedores que comparten su visión de un futuro más verde, apoyando iniciativas de conservación en las regiones donde opera. Con cada vuelo, Aero Europa se acerca a un futuro donde el viaje y la sostenibilidad van de la mano. Porque para ellos, cuidar el planeta es más que un objetivo, es una misión. Con más de 130 destinos en su red, Aero Europa no solo te lleva a lugares increíbles, sino que lo hace con la comodidad y el lujo que mereces. Nosotras amamos volar con esta aerolínea cada vez que viajamos a los Fashion Week europeos. ¡Gracias!